hola qué tal amigos de la garza resistente mi nombre es francisco galasso los quiero saludar y acá estamos con lo que les prometí un curso un curso chiquito para principiantes sobre geneo linux porque me animé a hacer esto bueno en primer lugar porque uno siempre en el mundo de geneo linux siempre trata de compartir lo que sabe sea mucho sea poco siempre uno trata de compartir eso con los demás en segundo lugar porque me encanta me encanta comunicar me encanta evangelizar si lo quieres llamar de esa manera sobre geneo linux y después por supuesto que bueno ustedes me juzgarán si lo hice bien si lo hice mal seguramente hay mucho para aprender pero lo cierto es que me encanta me encanta hacerlo en tercer lugar porque a ver esto ya es un motivo personal yo aprendí linux relativamente grande yo conocí linux ya con unos cuantos años en la espalda me fui perfeccionando haciendo cursos estudiando también obviamente relativamente grande yo actualmente tengo 44 años y la verdad que me hubiese encantado haber aprendido haberme acercado este mundo con 25 años si yo creo que si me hubiese ocurrido eso yo hubiese trabajado toda mi vida de otra cosa hubiese trabajado quizás de sysadmin quizás hubiese trabajado de otras de otras cosas no me arrepiento de mi vida laboral de mi experiencia laboral trabajo en un área que me encanta pero es un trabajo muy apasionante trabajar con geneo linux es muy apasionante y además un trabajo muy bien pago hay mucha demanda de sysadmin de desarrolladores y la verdad que si yo me hubiese enterado de esto hubiese tomado conocimiento de esto a los 25 años les puedo asegurar que hubiese estado viviendo de mi pasión así que bueno si les puedo transmitir esta experiencia o estos pequeños conocimientos introductorios a los más jóvenes sobre todo la verdad que me haría muy feliz yo haber sido esa pequeña esa pequeña piedrita fundacional y que después tengamos jóvenes sysadmin desarrolladores que puedan trabajar de esto y aportar con todo su conocimiento al mundo de geneo linux por último hay una última una última motivación mucha gente con la que yo comparto mi día a día creen que uno por saber geneo linux es poco menos que un hacker con una careta trabajando oscuras en una computadora hackeando bancos en una pantalla negra con letras verdes y no es así el usuario que ya que ya conoce geneo linux sabe perfectamente que no es así pero el que no conoce tiene esa idea tiene como como esa imagen y un poco hay que desmitificar todo eso si geneo linux es una familia de sistemas operativos que puede ser para cualquiera para cualquiera de eso animarse a aprender algo nuevo romper con esos mitos de que aprender informática es aprender windows no es así el concepto de informática es enorme es muy grande y un poco este curso viene a aportar ese granito de arena para también desmitificar ese tipo de conceptos he diseñado el curso en clases o módulos en vídeos cuáles son los objetivos que quiero lograr el número uno conocer la importancia de geneo linux y sus usos en el mundo actual segundo conocer en síntesis sobre la historia del software libre y de linux tercero aprender los conceptos básicos de geneo linux aprender a instalar el sistema operativo familiarizarse con las interfaces gráficas y por último aprender los comandos básicos por consola en geneo linux así que bueno dicho todo esto vamos a arrancar con esta primera clase la primera de cuatro y esta primera clase es básicamente introducción a geneo linux para principiantes y conceptos básicos qué es geneo linux haciendo un poco de historia lenguaje c unix de new linux y el software libre para entrar en el mundo linux es importante desde mi criterio entender cómo se gestó en un linux y por qué se gestó geneo linux vamos a partir de un concepto preliminar geneo linux es un sistema operativo un sistema operativo como windows como ios como android etcétera y geneo linux es un sistema que yo sé que muchos desconocen pero está presente en nuestra vida cotidiana aunque lo desconocamos aunque no lo veamos por ejemplo muchos servicios que nosotros usamos en la web se ejecutan en servidores web que corren sobre geneo linux funciona en dispositivos embebidos en routers hogareños eso que tenemos todos en nuestra casa a través de cual accedemos a internet bueno eso tiene un sistema operativo y es en la mayoría de los casos y geneo linux una persona importante pero muy pero muy importante fue en la gestación de todo esto fue el señor dennis richie dennis richie es el creador del lenguaje de programación c a ver allá por los años 60 1960 dennis richie creo este lenguaje aún antes de que exista todo todo lo que conocemos hoy en día porque es importante esto que les estoy diciendo porque es importante el lenguaje se porque hasta ese momento todos los sistemas operativos se escribían en lo que se conoce como el lenguaje ensamblador el lenguaje ensamblador es un lenguaje muy pero muy 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 a bajo nivel que básicamente es como si le estuviéramos hablando directamente al hardware controlando procesos de memoria controlando que no haya overflows o sea cuestiones muy técnicas y muy difícil y todos los sistemas operativos en hasta ese momento se escribían en ese lenguaje y escribir en ese lenguaje implicaba tener que sentarse frente a ese equipo hablarle directamente a ese equipo para darles las instrucciones de lo que necesitamos que haga ese equipo si la aparición de se fue revolucionaria porque entre otras cosas entre otras características que tenía este lenguaje este lenguaje era portable se podía llevar de un de una plataforma de un equipo vamos a llamarlo así que en esa época eran equipos enormes estaban habitaciones nada más que dedicadas para alojar esos CPU gigantescos y ese sistema operativo escrito en C podía ser portable a otra plataforma sin tener que hacer todo de nuevo y escribirle y hablarle directamente a esa nueva plataforma por eso fue revolucionario y y Dennis Ritchie cuando escribió C ya tenía en su cabeza la idea de que el desarrollo de C fuera algo comunitario sin que todavía estemos hablando de software libre y todo ese tipo de filosofía en realidad ya Dennis Ritchie pensaba dejar que o lanzarse con una mirada de desarrollo en comunidad paralelamente los laboratorios Bell de la empresa Bell junto y digamos trabajando en conjunto con AT&T con General Electric y la Universidad de Massachusetts el famoso MIT estaban trabajando conjuntamente para crear un sistema operativo para una para un sistema para una unidad central se llama mainframe para ese mainframe y avanzaron en la creación de un sistema que se llama Multics la verdad que el resultado de Multics fue muy muy pobre en cuanto a desempeño es por ello que Dennis Ritchie junto con otro desarrollador llamado Ken Thompson y bueno por supuesto otro grupo de gente del MIT y demás crearon UNIX con qué crearon UNIX primera la primera versión de UNIX fue utilizando una combinación de lenguaje ensamblador con C pero hacia el año 1970 o sea una década después ya se reescribió UNIX completamente en C ya no se utilizó más lenguaje ensamblador esto le dio esa como les explicaba recién esa portabilidad y esa portabilidad lo que permitió fue que Bell, AT&T y demás decidieran entregar bajo licencia ese software ese sistema operativo a distintas organizaciones y sobre todo universidades una de esas universidades les pongo esto como dato de color fue la universidad de Berkeley y Berkeley utilizando ese software desarrolla su propia versión de UNIX con una licencia especial que se llamó BSD no sé si les suena los que ya están en Linux saben que es BSD bueno BSD es un primo de GNU Linux nacido de UNIX y que tiene esa licencia que es la Berkeley Software Distribution cuando el desarrollo de UNIX fue tomando fuerza cuando UNIX se empezó a imponer obviamente Bell que es la compañía que estaba detrás decidió comercializarlo decidió ser un poco más estricto con el tema de las licencias de uso se imaginan en ese momento año década del 70 que teniendo un sistema que sea portable que sea compilable en cualquier tipo de hardware llegó IBM y el lenguaje con el empujón de IBM se hizo extremadamente popular ya estamos hablando de comienzos de los años 80 a comienzos de los 80 un desarrollador llamado Richard Stallman comenzó a desarrollar un conjunto de programas y de herramientas con la filosofía de que sean absolutamente libres de que no estén sujetos a ninguna licencia de uso a ningún tipo de restricción de ningún tipo para ello creó la GNU Software Foundation y la Free Software Foundation son dos fundaciones que se apalancan entre ellas para promover el software libre el software libre que ya tiene una mirada filosófica cuenta la leyenda que esto surge cuando estando en el MIT trabajando en el MIT talman tuvo un problema con la impresora cuando fue a intentar hacerla funcionar se dio con que el driver era propietario entonces empezó a hacer un desarrollo de ingeniería inversa para tratar de hacer funcionar ese driver lo logró pero el tipo dijo cómo puede ser que tenga que hacer semejante trabajo nada más que para poder modificar un driver y poder hacer funcionar una impresora y estoy en el MIT o sea estoy quizás en el centro educativo tecnológico más grande del mundo y tengo estos inconvenientes entonces se dio cuenta que el problema era una cuestión de licencias era una cuestión legal y a partir de ahí empezó a trabajar creando estas fundaciones y creando estas herramientas y creando su propia licencia no restrictiva así nació el proyecto GNU así nació el software libre GNU es un acrónimo que quiere decir GNU is not UNIX y con estas fundaciones como la Free Software Foundation lo que hizo fue darle el amparo legal a esas y que se garantice digamos esas libertades o esos principios del software libre que está basado en cuatro libertades la libertad cero que es la libertad de ejecutar el programa como uno lo desee sin digamos con cualquier propósito que uno tenga la libertad uno que es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que el desarrollador necesita para eso es fundamental acceder al código fuente del software la libertad dos que es la libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás ya sea copia del software original o de el software modificado si se quiere decir siempre y cuando se respeten estas libertades y la libertad 3 es como le decía la libertad de distribuir copias de esas versiones modificadas a terceros es decir la idea es que la comunidad se beneficie de los avances y de las modificaciones y de los desarrollos que se van haciendo siempre respetando ese principio de libertad por todo esto podemos considerar stalman el mayor evangelista del software libre el más importante por supuesto que como todo líder es muy controvertido si la es una persona muy querida pero a la vez también muy odiada eso pasa con todos los líderes con todas las personas que quisieron hacer algún cambio y romper con el status quo pasa que son personas que se hacen muy queridas o muy odiadas dentro de la industria recuerdo que hubo un episodio en donde terminó preso stalman porque hizo una manifestación en las digamos en había una empresa que desarrollaba drivers de sonido no me puedo acordar el nombre ahora que estaba presentando y digamos un nuevo producto y rompió stalman en la conferencia en la presentación digamos acusando de que ese producto no respetaba las libertades de que era un producto privativo etcétera y bueno se armó un escándalo que terminó declarando en la comisaría en la seccional de policía más cercana eso hizo que bueno mucha gente de la industria lo mire stalman como una persona un poco difícil es un poco difícil tiene tiene costumbres un poco extrañas es un hombre muy preparado pero por ejemplo si él va a dar una conferencia no cobra por la conferencia no cobra pero se tiene que garantizar una serie de un listado que él pide este entre ellos por ejemplo que el agua el agua tiene que ser mineral el agua tiene que además se le tiene que proveer la información de cómo se se mineralizó esa agua en la temperatura en la habitación del hotel tiene que estar regulada aún con una exactitud pero muy precisa es decir es una persona digamos como compleja muy inteligente y muy pero muy complejo también en su forma de ser así que pero bueno lo que hay que decir es que sin richard matthew stalman no no tendríamos genio linux no tendríamos el software y a su vez sin dennis richie no tendríamos nada así sencillito marco lo de dennis richie porque dennis richie creó se con c se crea unix y con unix se crea linux y un poco la a ver dennis richie murió días antes que steve jobs y eso ya se los dejo también como como preguntas para ustedes para que sepan para que ustedes digamos lo analicen fíjense cuánta gente se enteró de la muerte de dennis richie y cuánta gente se enteró a nivel mundial de la muerte de steve jobs y al mismo tiempo traten de ver quién aportó más al mundo del software o quién o quién era más y es muy difícil steve jobs se movía en el lado en el mundo del marketing yo no lo tomo como un desarrollador en todo caso woznia que fuera era el desarrollador de apple steve jobs era más que nada una cabeza comercial pero nadie puede negar que sin dennis richie no hubiese habido apple sin embargo murió dennis richie y la gente ni se enteró llegamos a los 90 y el proyecto genio había crecido muchísimo pero le faltaba una parte importantísima una parte chiquitita pero muy muy importante de que estamos hablando del kernel o núcleo del sistema el kernel o núcleo son ese conjunto de instrucciones que comunican a los procesos que se dan por intervención del usuario oa solicitud del usuario con el hardware del equipo sí entonces ahí es donde aparece este señor linus thorvalds es el autor de la primera versión del kernel linux se lanzó ya por el año 1991 como se imaginan en qué lenguaje fue escrito en c se convirtió en la pieza de rompecabezas que le faltaba el proyecto gn u y así nació gn u linux por eso siempre que es correcto decirlo de esa manera gn u linux porque son 22 desarrollos que se juntaron y que juntos hacen posible todo lo que lo que nosotros conocemos en el mundo de genio linux en otra otra cara que quiero mostrarles en pantalla otra cara conocida otra otra de las caras del software libre es la de john madoc hall john hall es un evangelista del movimiento del software libre y es el presidente del link del consejo del linux professional institute él lo van a escuchar el famoso lpi el lpi es la certificación que entrega el linux professional institute más prestigiosa del mundo a mi entender es la más prestigiosa del mundo porque lo quiero nombrar primero porque john madoc hall es una eminencia del software libre y segundo porque si alguien después de ver este curso decide animarse a ir por más a capacitarse entrenarse y quizás algún día rinde una certificación lpi me voy a poner más que contento pero muy muy feliz básicamente la certificación lpi es una certificación que habilita a cualquier persona a poder trabajar en cualquier lugar del mundo básicamente es eso tiene un prestigio internacional enorme ahora hecha esta parte de la pequeña narrativa histórica vamos a ver a entrar a conceptos básicos que es un sistema operativo un sistema operativo es un conjunto de programas destinado a permitir la administración eficiente de los recursos de un hardware de una computadora de un ordenador es una capa de abstracción vamos a definirlo en la definición técnica es una capa de abstracción entre el usuario y el hardware qué significa esto de capa de abstracción entre el usuario y el hardware el sistema operativo lo que hace es intermediar entre el usuario y el hardware haciendo de forma automática tareas muy complejas de comunicación con el hardware por ejemplo cuando hablamos de ir a una determinada posición de memoria cuando decíamos que hay que controlar que no haya overflow en el procesador etcétera es decir todo lo que el usuario necesita realizar el sistema operativo lo que hace es traducirlo y llevar y controlar y hacer que el hardware devuelva la el proceso que el usuario necesitaba ejecutar si hay que aclarar algo no hay que confundir el sistema operativo con el sistema de control de la bios por ejemplo porque cuando uno enciende un equipo se ejecuta un programita que es el de la bios que lo que hace es controlar que todo esté funcionando de forma correcta es decir si controla que la memoria está funcionando bien que el disco está funcionando bien que el procesador está funcionando bien los ventiladores etcétera cuando hace ese chequeo una vez que finalice y si está todo en regla le da permiso le da si le da permiso al sector de arranque del disco donde están las instrucciones para ejecutar un sistema operativo un sistema operativo es un conjunto de programas librerías y muchos elementos que en su conjunto trabajan para que nosotros podamos encender el equipo y sentarnos a trabajar o ver vídeos de youtube como éste características que clasifican a los sistemas operativos los sistemas operativos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios por ejemplo según la administración de tareas según la administración de tareas un sistema operativo puede ser mono tarea o multi tarea mono tarea es cuando solamente puede ejecutar un programa a la vez la palabra lo dice es fácil si aparte de obviamente de los procesos de propios del sistema operativo es decir que en un momento dado puedo ejecutar un programa a la vez y hasta que no se digamos hasta que no se interrumpa o hasta que no se finalice esa esa ejecución no puedo darle inicio a otra el multitarea por el contrario permite ejecutar varios programas al mismo tiempo y digo mismo tiempo entre comillas este tipo de sistema operativo y normalmente asigna los recursos que uno tiene disponibles cpu memoria periféricos etcétera de forma alternativa a los programas que van solicitando esos recursos de manera tal que el usuario percibe que se están ejecutando a la vez uno uno lo ve es tan inmediato ocurre a tal velocidad que uno piensa que está trabajando todo simultáneamente en realidad existe el sistema operativo multitarea trabaja con lo que se llama la rotación de procesos con este gráfico se va a entender perfectamente lo que es el multitasking cuando uno un usuario vamos a poner un ejemplo a ver vamos a usar de dlc y libreoffice writer sí o bueno para los que vienen de linux un reproductor de multimedia y microsoft word supongamos que yo hago doble clic en el reproductor multimedia el sistema se ejecuta el programa y pongo para que reproduzco una canción en formato mp3 cuando yo abro el programa el programa pasa de en los procesos internos pasa a estado listo si cuando le doy a reproducir a un mp3 lo que hace es mandar ese estado digamos ese estado listo lo pasa a modo de ejecución si lo pasa modo de ejecución paralelamente se libera ese espacio en ese lugarcito de listo se libera yo abro ahora word entonces pasa a word si mientras blc se está ejecutando o el reproductor de windows media se está ejecutando lo pasa sale de ejecución y lo manda a el estado bloqueado si ven cómo va rotando los procesos en estado bloqueado se está ejecutando la música mientras yo estoy trabajando en word estoy escuchando música pero la música del reproductor de windows medias está está en este momento en esta rotación del proceso está en el estado bloqueado entonces me liberó a mí él es el proceso de ejecución que ahí es donde va a parar el word cuando estoy trabajando cuando hago guardar cuando hago insertar un gráfico ahí está todo el tiempo en estado de ejecución con lo cual ya me liberó el proceso en estado de listo con lo cual yo ya si hago un nuevo proceso vuelve a repetir el mismo circuito si espero que haya quedado claro que se haya entendido pero básicamente eso es lo que hace un sistema multitarea rota procesos para que de esa manera los digamos podamos hacer ejecutar varias tareas y lo hace con tal velocidad lo hace con semejante velocidad que nosotros los percibimos como si fuesen instantáneos pero en realidad lo está reacomodando internamente según la administración de usuarios un sistema operativo puede ser mono usuario es decir que permite ejecutar programas de un solo usuario al mismo tiempo o multi usuario es y que admite que varios usuarios en forma simultánea ejecuten sus programas accediendo todos al mismo tiempo a los recursos de la de la pc generalmente este tipo de sistema operativo utilizan métodos de protección de datos de manera que en un programa que está usando un usuario no pueda alterar o modificar los datos de otros sí según la organización interna cuando hablamos de organización interna nos referimos al tamaño del kernel del sistema operativo básicamente eso tenemos los kernel monolítico los kernel monolítico son los sistemas operativos que tienen un kernel muy grande entre ellos está linux está bsd está windows por ejemplo después está micro kernel que es el kernel de macos de macos es a partir de la versión 10 es micro kernel o sea un kernel más chiquito y después está el nano kernel que es por ejemplo el mismo macos pero en su plataforma de power pc está intel está md y bueno ellos tenían en su momento power pc y utilizaban el nano kernel que era un kernel pero muy 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 chiquito por el manejo de recursos podemos también clasificar a los sistemas operativos según el manejo de recursos y ahí tenemos sistemas operativos centralizados que permiten utilizar los recursos de una sola computadora y el distribuido que permite utilizar los recursos cpu memoria discos periféricos etcétera de más de una computadora al mismo tiempo ejemplo clarísimo es cuando tenemos un disco en red o cuando tenemos un disco en la nube sí entonces habiendo hecho todas estas clasificaciones podemos estar en condiciones de decir que gene u linux es un sistema operativo multitarea multi usuario monolítico y distribuido cabe aclarar algo acá en este momento un sistema operativo puede no incluir una interfaz gráfica sí y no por eso deja de ser un sistema operativo un error muy muy común en la gente es creer que si no tiene la interfaz gráfica el panel de wallpaper etcétera no es un sistema operativo y si lo es si lo es puede incluir o puede que no la interfaz gráfica que es un entorno de escritorio el entorno de escritorio es un conjunto de programas que ya vienen empaquetados por así decirlo y que tiene el objetivo de ofrecer al usuario de un sistema operativo una interfaz gráfica que provea una interacción amigable y cómoda si es la capa más cercana pero la más cercana al usuario a través de ella el usuario interactúa con el sistema operativo y el sistema operativo a su vez interactúa con el hardware poco así es la la cadena de sucesos ejemplos de interfaces perdón de entornos de escritorio son genome kde cinnamon xfc pantheon lx qt trinity y bueno etcétera un largo etcétera mate hay un largo etcétera en general en general el entorno de escritorio incluye entre sus programas un gestor de ventanas propio un panel un navegador de archivos un centro de configuración general un editor de texto un emulador de consola etcétera si después hay un montón de pequeñas utilidades el famoso reloj del panel la calculadora este hay que ser yo muchísimas mini aplicaciones que se agregan para que sea más amigable y fácil el uso del sistema operativo que es un gestor de ventanas el gestor de ventanas windows manager en inglés el gestor de ventanas sólo 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 se encarga de controlar la la ubicación y la apariencia de la ventana dentro del escritorio en la pantalla si no en el escritorio en la pantalla no hay escritorio no hay entorno de escritorio solamente un programa que se encarga de dibujar la pantalla y de determinar la ubicación en la pantalla de esa ventana por eso cuando dicen que un gestor de ventanas es por lo general mucho más liviano con el entorno del escritorio es así es cierto obviamente consume muchísimos menos recursos solamente necesito recursos para dibujar la ventana para nada más que determinar dónde va a estar ubicada y quizás un poco de de algún gráfico una cuestión gráfica como pueden ser los botones y nada más en cambio un entorno de escritorio es todo un conjunto de programas trabajando al mismo tiempo que obviamente necesita mayor cantidad de recursos del sistema lo cierto es que en el 90 por ciento de los casos cuando utilizan un gestor de ventanas tienen que terminar instalando por aparte un panel que puede ser tintú o puede ser polívar o lo que sea pero necesitan la mayoría de la gente lo suele hacer hay gente que utiliza sin ningún tipo de panel nada se puede pero por lo general van a terminar instalando un panel una bandeja del sistema o sistray o un widget de volumen para controlar el audio del equipo o un gestor de composición si es que quieren tener algún efecto de ventanas etcétera van a terminar instalando un gestor de archivos fundamental un editor de texto es decir terminamos instalando por separado todo un conjunto de herramientas que ya en el entorno del escritorio por lo general vienen todas juntas ya empaquetadas y todas del mismo desarrollador por decirlo de alguna manera en cambio el gestor de ventanas uno a veces trae un componente de un escritorio otro componente de otro que a veces se dice un frankenstein pero bueno uno gana en velocidad existen dos tipos de gestores de ventanas los gestores de ventanas flotantes o staking que son aquellos que a ver gestionan las ventanas como si fueran hojas de papel que se van colocando y se van apilando arriba una de la otra si al estilo de windows al estilo de mac os es decir abre una ventana y se abre en la pantalla y cuando abre otra ventana se abre arriba tan simple como eso ejemplo de este tipo de gestores de ventanas son open box o flux box el otro grupo es las ventanas de mosaico o tiling window manager que son aquellas ventanas que se colocan automáticamente en el espacio que encuentran en la pantalla y se redimensionan automáticamente de ahí viene su nombre de mosaico y por lo tanto las ventanas no se superponen si un ejemplo de este tipo de gestor de ventana es el i3 hay un grupo de gestores de ventanas de configuración híbrida es y toman un poco de ambas cosas y se nos suele llamar gestores de ventanas dinámicos como ya pueden imaginarse son aquellos que permiten alternar entre el staking y el tiling si entre los flotantes y mosaico un ejemplo es dynamic window manager o de wm este o otro gestor de ventanas así es este ex monar qué es una distribución gnu linux bueno llegamos hasta aquí y ya sabemos que un sistema operativo es un tiene un paquete completo de utilidades viene con una estructura de directorio como así también de archivos de configuración de scripts para distintas tareas bien básicamente todas esas cosas juntas es lo que nos debe proporcionar una distribución gnu linux una distribución gnu linux es una selección de aplicaciones que son mantenidas por una empresa o por una comunidad también para satisfacer las necesidades específicas de un grupo de usuarios así por lo tanto tenemos distribuciones para uso general como puede ser linux mint si para usuarios de todo tipo distribuciones para el ámbito empresarial como puede ser red hat tenemos distribuciones para servidores específicamente diseñadas para servidores como puede ser alma linux o si alma linux iba a decir debian pero debian es el sistema universal ya les voy a decir porque hay distribuciones para diseñadores y gente que necesita trabajar en entornos de creación multimedia como puede ser ubuntu estudio hay distribuciones para hackers como cal y linux y así entre otros muchos ejemplos que hay yo decía que debian es el sistema operativo universal de hecho ese es el eslogan de debian porque debian es una distro bastante antigua es la segunda más antigua actualmente en desarrollo después de slackware y es una distribución que compensa la facilidad de uso de uso con la estabilidad y la potencia para poder por ejemplo trabajar en entornos empresariales en servidores en máquinas comunes de escritorio de usuarios comunes entonces como que tiene una perspectiva muy amplia si y funciona y hace muy bien su trabajo este en cualquiera de los nichos en donde la uno la quiera colocar respuestas a preguntas comunes gnu linux es mejor que microsoft windows y a ver esto es opinable como todo si no existe una respuesta única cada uno tendrá su respuesta es una cuestión opinable y por qué digo esto porque son cosas distintas son dos sistemas operativos indudablemente pero completamente distintos microsoft windows está desarrollado por una empresa esa empresa mantiene un monopolio a nivel global y mantenerse monopolio significa que tienen que mantenerse sistema cerrado y gnu linux es por lo general una familia de sistemas operativos mantenidos por la comunidad o por empresas pero que por la licencia están obligados a mantener el código abierto y por eso son cosas muy un poco complicadas de comparar si pero bueno si hay que mencionar algunos ítems que yo siempre comento es el tema de la seguridad este gnu linux es bastante más seguro que windows claro que van a decir bueno windows se utiliza en el 90% de las computadoras del mundo si yo soy un hacker voy a ir a atacar a donde tengo mayor posibilidad de encontrar víctimas porque usan más ese sistema este y si es una postura entendible es una postura digamos lógica pero yo también digo que en gnu linux en general no digo no hablo de distribuciones puntuales pero en gnu linux en general cuando ocurre que aparece alguna vulnerabilidad o algo la comunidad en el acto se activa y comienza a trabajar para por ejemplo que aparezca un parche de seguridad en cambio en windows donde a lo mejor no sé el departamento de seguridad informática de windows a lo mejor tiene 100 150 empleados este hasta que pasan por todos esos procesos burocráticos de admitir el problema darle paso a la solución a buscar la solución encuentran la solución votan la solución y sacan el parche de seguridad ya hasta eso se infectaron 18 millones de máquinas en todo el mundo si no no existirían las empresas de antivirus por ejemplo que hacen cumplen esa función porque microsoft no lo puede resolver de forma inmediata otra característica que a mí me gusta de gnu linux en comparación con windows es el tema de la obsolescencia programada es decir windows cada vez que saca una versión siempre recomienda de alguna de tanto directa como indirectamente que uno cambie su computadora pasaba antes de windows de windows xp a windows vista pasó muchísimo después ahora actualmente con de windows 10 a windows 11 con el famoso chip que exigían que tengan porque si no no iban a poder instalar etc entonces eso se llama obsolescencia programada y está bien porque forma parte de los acuerdos de microsoft con los fabricantes el fabricante le interesa vender equipos en cambio con gnu linux no pasa eso porque una máquina puede envejecer y tenemos distribuciones para máquinas que ya tengan unos años de vida entonces podemos seguir utilizando y dándole una segunda oportunidad a los equipos y una tercera razón es que gnu linux domina en el campo de los servidores domina eso no lo puede discutir nadie gnu linux en el campo de los servidores a gran escala a nivel mundial domina absolutamente y si una empresa confía que su servidor o sus servidores sus granjas de servidores funcionen en gnu linux imagínense que es porque realmente funciona porque es un sistema operativo que funciona que es estable que no te deja a pie digamos si? como decimos vulgarmente gnu linux es estable? y depende depende porque hay distribuciones como Debian que son realmente muy estables Red Hat es una distribución muy estable y quizá otras distribuciones son por ahí rolling release donde tratan de actualizarse en forma diaria por ahí a veces no justamente por ese mismo concepto pero en general si es estable y por eso concateno con la respuesta anterior por eso es elegido por el mundo de los servidores de forma muy muy amplia el software de microsoft windows también funciona en gnu linux no no funciona el software para microsoft windows no es compatible con gnu linux existen muchísimos programas y alternativas libres alternativas que si funcionan en gnu linux y que le ofrecen al usuario una muy buena calidad y experiencia de uso tenemos software para mensajería instantánea tenemos suite de oficinas tenemos lectores de pdf tenemos reproductores de video de altísimo nivel tenemos reproductores de audio editor de imágenes profesional tenemos navegadores de internet editores de video cliente de torrents clientes de emails es decir hay un larguísimo etcétera de programas libres de alternativas libres que funcionan perfectamente en gnu linux y que cumplen la misma función que los programas privativos que cumplen que tenemos en microsoft por supuesto hay muy cuestiones muy puntuales como puede ser bueno un desarrollador gráfico si o si necesita tal programa y que se yo la alternativa que tiene gnu linux no lo satisface también tiene mucho que ver con la costumbre ¿no? se lo puedo asegurar pero bueno en ese caso obviamente para esa gente es mejor quedarse donde está también hay otras opciones es decir puedo instalar gnu linux y conservar microsoft windows en una partición aparte y ejecutar al iniciar que el sistema operativo quiere ejecutar según la tarea que tenga que hacer eso se puede hacer con sistema de doble boteo y demás otra alternativa es instalar windows dentro de gnu linux como si fuese una máquina virtual ¿si? como puede ser este virtual box o vmware y así podemos usar virtualmente gnu linux perdón windows dentro de gnu linux cuando sea necesario y hay una tercera alternativa que podemos utilizar un entre comillas emulador digo emulador pero no es un emulador como por ejemplo wine hay alternativas está wine está play on linux está crossover son programas que lo que proporcionan son librerías de microsoft windows que se ejecutan con una capa de compatibilidad para ejecutar programas de windows en forma nativa no todos los programas funcionan no está garantizado que funcionen un 100% pero bueno es una alternativa más que tenemos hay muchos programas que funcionan perfectamente y se puede utilizar y se puede tener como una alternativa más mi opinión mi opinión si son un usuario que si o si necesita de los programas de windows específicos si o si bueno quedarse ahí si no buscar otro horizonte quédense en windows y windows les brinda la exclusividad para usar esa clase de programas o tener un doble boot para mi esa es la solución ahora si están dispuestos a salirse de la zona de confort a aprender programas nuevos interfaces nuevas les puedo asegurar que van a encontrar en gnu linux un mundo de bondades que no se las da microsoft windows y con un conjunto de herramientas muy útiles muy poderosas que no tienen nada nada que envidiar a las herramientas privativas que hay en windows podré hacer en gnu linux lo mismo que suelo hacer en microsoft windows y la respuesta va a ser depende de cada usuario le voy a poner un ejemplo si un usuario salta como decía recién se anima a salir de esa zona de confort y busca aprender y amoldarse a las nuevas herramientas que hay en gnu linux lo va a poder hacer perfectamente debe haber un nicho de usuarios que no quieran desprenderse de lo que ya usan en windows ejemplo photoshop no quieren salir de photoshop no tienen ganas de aprender algo nuevo como gimp y bueno se quedarán ahí o hay fotógrafos por ejemplo me paso fotógrafos yo soy un apasionado de la fotografía apasionado no soy un aprendiz de la fotografía cuando uno saca fotos en formato raw después va a revelarlas y cuando uno las va a revelar uno generalmente le enseñan a usar adobe lightroom que es lo pareciera ser lo único que existe lo único y en gnu linux tenemos alternativas como dark table por ejemplo o raw therapy hay alternativas sin embargo es como que uno se siente perdido o sea yo aprendí a hacer tareas básicas en lightroom y ahora en dark table o en raw therapy el flujo de trabajo es completamente distinto y es como todo uno después va aprendiendo si tiene ganas de saltar y de salirse de esa zona de confort uno va aprendiendo y después hasta termina dándose cuenta que es mucho más intuitivo el nuevo programa que el anterior o no o no entonces eso depende de cada usuario después por ejemplo si uno usa un ordenador para jugar y bueno hoy en día tenemos opciones como steam muy buenas opciones steam es una creo que fue una de las mejores cosas que le ocurrió a gnu linux porque muchos usuarios de computadoras usan nada más que para jugar un juego y ahí si gnu linux no tiene cuota de mercado no hay forma porque los desarrolladores de juegos no desarrollan para una plataforma que todavía no está muy difundida además para una plataforma que para el imaginario colectivo es simplemente una plataforma para servidores por ejemplo entonces no desarrollan juegos hasta que apareció steam y donde steam lo que hizo fue portar muchos juegos y que sean jugables en gnu linux pero bueno hay gente que por ahí quiere seguir jugando juegos que no están en steam y bueno en ese caso quedarse en windows no tiene nada de malo ¿se podría utilizar gnu linux sin instalarlo en mi disco duro? y la respuesta es sí la mayoría de las distribuciones gnu linux se encuentran en una o traen incorporadas una versión live lib versiones en vivo se llama estas versiones pueden ser ejecutadas en los ordenadores y en las computadoras sin tener que tocar absolutamente nada del disco ¿si? uno las prueba y cuando apaga la computadora retira el medio de instalación el pendrive o el disco el cd room la verdad que ya nadie instala con cd room pero el pendrive saca eso y si la vuelve a iniciar se ejecuta el sistema que uno tiene windows el que sea no se tocó nada y si nos permitió probar la distribución y ver si es de nuestro agrado así que con estas respuestas a preguntas comunes finalizamos esta primera clase espero que les haya gustado espero que les haya servido ojalá que no no se hayan aburrido esa es la idea así que los espero en el próximo video en la clase número 2 donde vamos a hablar de la instalación del sistema pero no una instalación solamente es decir mostrarles porque eso creo que ya lo hice en varios videos del canal sino contar y explicar que es una tabla de particiones que es un punto de montaje etc. ¿si? algo que les sirva para que después sepan lo que están haciendo cuando instalen un GNU Linux en la máquina de ustedes o en la máquina de algún amigo o en la máquina de un familiar así que bueno con esto me despido terminamos esta primera clase espero que les haya gustado y nos vemos en el segundo video chau